Traje mi parranda Bailando lambada, esto le diré, con la sabrosita que rico lo sé. Si te sientes mal, voy a esta tonada, para que no bailes al son de parranda. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Es un ritmo nuevo que les traigo yo, para que no bailes con todo el sabor. Con la sabrosita van a disfrutar, busquen su pareja y pónganse a bailar. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Es un ritmo nuevo y les va a gustar, porque a quien me juma lo van a bailar. Escuchen mi gente, es la sabrosita, es lo que se escucha en épocas distintas. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. No les envidiamos a otras parranda, tenemos potencia y eso es lo que manda. Por el gran apoyo de quien nos respalda, y al pueblo de Juma le damos las gracias. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Y este es el bailando de la sabrosita, para que lo escuchen todas las señoritas. Pongan atención, es un ritmo nuevo, que se oye en diciembre hasta el mes de enero. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Dice que el expreso, si tiene sabor, tocando parranda hay que ser mejor. Pero pa' saberlo hay que comprobarlo, vengan con nosotros pa' seguir bailando. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Y lo bailarán todas las edades, por ese ritmo nuevo y muy contagiante. Es la sabrosita, la del barrio Unión, en este diciembre le pondrá el sabor. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Una bella dama le dice a su esposo, la bailas conmigo o la bailo con otro. Por favor decide que quiero gozar, con la sabrosita provoca bailar. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. Bailando, bailando al son de parranda. Eso es Maestro Coco, gózatela papá. ¡Oy, oy! Bailando, bailando al son de parranda. Bailando, bailando, bailando al son de parranda. No, a folones de parranda. Bailando al son de parranda. Y agarra tu pela, papá. ¡Gracias!